Compalmiles Me mandaste una carta llena de rabia, de picardía Me mandaste una carta llena de rabia, de picardía Donde dijiste que nunca te volviera a mirar Que nunca me acordara de ti, que ya no me querías Pero como soy un hombre con experiencia en el amor Pero como soy un hombre con experiencia en el amor Esa carmica es la que a mí me pone a sufrir Es la que a mí me pone a llorar y a darte la razón Porque tú, porque tú cambias como cambia la luna Tú te transformas ni las olas del mar Pero esas cartas eran mentiras tuyas Porque enseguida me volviste a buscar Cuando estuve al lado tuyo, fui un hombre honesto, fui un hombre bueno Cuando estuve al lado tuyo, fui un hombre honesto, fui un hombre bueno Pero tú fuiste lo que nunca pensé que iba a ser El patrimonio inútil pa' mí, de todos mis recuerdos Porque tú, porque tú cambias como cambia la luna Tú te transformas ni las olas del mar Pero esas cartas eran mentiras tuyas Porque enseguida me volviste a buscar Música 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 Música